La exposición Sulten y el descubrimiento de Numancia ya se puede ver en el Museo Numanino de Soria hasta enero de 2018. Forma parte de las actividades enmarcadas en la conmemoración del 2150 aniversario de la caída de este símbolo de la resistencia y sacrificio que según ha afirmado en la inauguración de la muestra la consejera de Cultura y Turismo de la Junta, María Josefa García Cirac, es uno de los pilares sobre los que se eleva la identidad castellano y leonesa. Se trata de uno de los elementos de la cultura que más ha definido nuestra personalidad, un carácter, una forma de ser y que se ha convertido en un símbolo indiscutible de lucha, de libertad, de resistencia y sobre todo de heroísmo colectivo más allá de los intereses individuales. La exposición llega desde el Museo Arqueológico Regional de Madrid donde ha recibido cerca de 20.000 visitantes y recoge más de 700 piezas entre las que se incluyen diarios, mapas y dibujos de las campañas iniciales en el yacimiento de Numancia, un recorrido contextualizado de la historia de su descubrimiento en el que tuvo mucho que ver el investigador alemán Adolf Schulten. La mayoría de los especialistas coinciden en señalar que Adolf Schulten fue uno de los principales investigadores de la historia antigua peninsular en la mitad de la pasada centuria. Y presentamos aquí una magnífica exposición que en esas 700 piezas que exhibe mostrará uno de los principales referentes de la identidad de nuestra región. En el yacimiento y en el Museo Numantino se evidencia el trabajo que hemos realizado para sostener en la memoria la hazaña numantina, para garantizar la pervivencia del cerro celtibérico, escoltado por la imponente presencia de los campamentos romanos, para proteger el paisaje histórico en torno a las riberas del Duero o para comprender los usos, creencias y valores de un pueblo que obligó a Roma a cambiar el calendario. Además, García Cirac ha insistido en la importancia de la colaboración de la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento y la Diputación de Soria para configurar la amplia programación cultural, turística y deportiva en torno a Anumancia 2017.